En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? Díganme si no es intenso esto para vidas intensas. Estoy con la familia de Brian Ruiz. Estamos demasiado contentos, felices, orgullosos de que nuestra selección vaya jugando como lo está haciendo y también de nuestro ser querido Brian Ruiz. Emocionadísimas, esperando que todo les salga muy bien, primero Dios. ¡Vamos a ver el partido! ¡Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! 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 ¿Tiene mucho tiempo usted para hacer la comida aquí? No, es este niño que anda trabajando. Y para todo tiene que haber tiempo también. No lo voy a dejar así. Ya se va a ir a comer, ¿no? ¿Está ahí? Sí. Está ahí, sí. ¡Ahhh! ¡Vamos al fútbol! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Busquenla! ¡Apoye al mundo en tu equipo! ¡La Selección Nacional! ¡Hombrito! 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 ¡Qué belleza! Don Rubén, ¿qué le diría usted a su nieto en este momento si lo tuviera cerca? Mil, mil, mil felicitaciones, perdón. Sí, bueno, Bryan sigue siendo así, sigue siendo humilde, sigue siendo fuerte, sigue siendo talentoso. Que aquí estamos disfrutando igual que él, el sueño hecho realidad que Diosito me le ha dado en este año, con este gran mundial, felicidades por todos estos partidos que han tenido y que Dios me los bendiga, que la Selección siga adelante y que todavía nos queda por seguir celebrando. Gracias, te amo, Señor, por pertenecer, Señor, a la familia de Bryan. Te damos gracias porque le has dado, Señor, la oportunidad de estar ahí, de disfrutar, Señor, de tenernos en el lugar donde estamos ahorita. Gracias por la Selección, gracias por todo ese cuerpo técnico y por todas las personas, Señor, que han trabajado alrededor y por todo un país que se unió y que dijo si se puede y que le dio una oración a Dios diciéndole, gracias, Señor, bendícenos, guíanos con tu luz y con tu gracia. Amén. Un aplauso para usted, Ricardo. En PAC compartimos el valor de la superación.